En Chetumal, el domicilio del exsecretario de Seguridad, Pedro Flota Alcocer, fue rafaleado esta madrugada y los impactos dejaron huellas en la camioneta, en la fachada, en el portón y en el interior de la cochera. En las calles fueron hallados más de 15 casquillos. Comentan que los atacantes llegaron en un auto oscuro para realizar su cometido y después se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Personal de la Fiscalía acordonó el área de 300 metros custodiados por elementos estatales y municipales y se mantuvo un gran hermetismo al respecto. Pedro Flota Alcocer ha ocupado diversos puestos en los gobiernos y en la política. Inició en 1993 como director general de Protección Civil y Gestión Social del municipio de Otompomperio Blanco desde 1993 hasta 1996. Y el último cargo fue el de diputado local por representación proporcional en el Congreso del Estado de Quintana Roo en el periodo de 2013 a 2016.